Vivo en un rancho que se llama Caytime, que es una comunidad y aquí están los corrales muy cerca, así que vamos para allá Vamos para allá, para empezar nuestro día con la mejor actitud Mira bien, para que vean la cama Dorme mejor que yo este, cama de acerrín De gusto papá Vente Muchachos, miren, es que les voy a explicar como está la cosa Yo trato, porque es tratar, no siempre sale, pero tratamos en el día a día de dedicarle 4 horas al rancho 4 horas más o menos a la oficina y 8 horas al estudio en la noche Eso más o menos un día mío, así más o menos de mi vida y 8 horas de sueño Este, sin contar los trayectos y duermo un poquito menos Pero, pero eso es lo que hacemos y ahorita vamos a ir a pastorear No lo hago todos los días Pero lo hago cuando necesito ver en qué condiciones está el ganado O cómo están los potreros y pueden seguir pastoreando Muchachos Pues nada más les quería decir que este disco es un disco que, en el que traté de, de que se viera esta esencia De que se notara esto que soy, esto que somos aquí Ojalá les guste, estoy muy contento de este lanzamiento Se llama Llegando al Rancho y está en cualquier plataforma digital de tu preferencia Te mando un abrazo y de verdad les dejo este disco con mucho cariño